El circo Royal Hannaford llega a la ciudad de Macon, Georgia, este primero, segundo y tres de noviembre. Tenemos artistas de todo el mundo, ven y conoce a nuestros acróbatas aéreos y de trampolín, al payaso Palmatoria Jr. desde Guadalajara, México, al dominador más rápido del mundo, Adrián Poema Jr. Además, tendremos a nuestro invitado especial desde Ucrania, Viper, un increíble contorsionista y dominará el globo de la muerte en su motocicleta. Trae a tus niños para que conozcan a nuestro dinosaurio y a nuestro unicornio. Disfruta con tus hijos de nuestros ponis, cabras y nuestros perros amestrados mientras comes palomitas, algodón de azúcar y raspados. Nuestro circo está ubicado en el Temple Al-Ziha Shrine en el 222 Mecha Drive, Macon, Georgia, 3126. 222 Mecha Drive, Macon, Georgia, 3126. No te arrepentirás de las dos horas de entretenimiento puro y familiar. Ven una hora antes del show para que tus hijos disfruten de un paseo en Pony. Niños menores de 12 años entran completamente gratis con la compra de un ticket de adulto. Las puertas abren una hora antes de cada show. Nuestras funciones comienzan este viernes 1 de noviembre a las 7 de la noche, sábado 2 de noviembre a las 10, 2 y 6 de la tarde, y el domingo 3 de noviembre a la 1 de la tarde y 5 de la tarde. Los tickets de adulto comienzan desde 10 dólares. ¡Escuchaste bien! ¡10 dólares! Para más información, comunícate al 941-504-1114, 941-504-1114, o visítenos en el 222 Mecha Drive, Macon, Georgia, 3126. 222 Mecha Drive, Macon, Georgia, 3126. ¡No faltes! ¡Te esperamos en el Royal Hannaford Circus! ¡Gracias!